Oye Frank, qué bueno que nos visitas. Cuéntame, ¿cómo vas con el tratamiento? Estoy muy contenta, estoy feliz de estar aquí. La verdad es que he visto resultados. Ay, qué bueno. Les voy a contar que llegué con unos granos bastante feitos ahí con esto explotado y ya estoy mucho mejor, gracias. Por eso es muy importante acudir con el especialista. Oye, yo eso sí lo quiero platicar porque en este medio y en todos los medios, es muy fácil, hay miles de doctores y miles de no doctores que de pronto uno dice, ay, no voy a ir con fulanito porque me cobra la mitad. Yo siempre les voy a decir y siempre lo insisto y lo digo en mis redes sociales, es mejor ahorrar, ir con alguien bueno, que si me voy a tatuar la ceja, ve con el mejor. Si me voy a parar la bubi, ve con el mejor. Si voy a ir al dermatólogo, ve con el mejor. Porque es mejor ahorrar tantito más y saber que estás en unas buenas manos y saber que va a ser de calidad el trabajo que te van a hacer. Pero hay muchos que son el ayudante de, y entonces yo vi, aprendí del doctor y entonces ahora yo ya voy a poner mi clínica. Qué bueno que lo comentas. Y bueno, ¿cómo podemos saber que estás con un buen doctor? O sea, la vaca cualquiera se la puede poner. Total. Entonces sí tienen que buscar la cédula profesional y ahora con las redes sociales, pues ve, oye, cuáles son las opiniones. Es como TripAdvisor, yo voy de viaje y me checo. Exacto. Si voy con el médico, oye, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo lo critican en las redes? Porque si todo tiene palomitas y hay cinco estrellas, pues eso está truqueado. O sea, también se tiene gente que no está de acuerdo y demás, pero sí es muy importante ver la cédula profesional, que sea un dermatólogo hecho y derecho. Sí, o sea, que haya estudiado, oigan, que tenga su especialidad y vean las fotografías de las cosas que hacen, los antes, los después, como él dice las recomendaciones, es súper importante, no se pongan en riesgo por ahorrarse dos pesos, porque a la larga lo barato sale caro. Sí, no. Pero qué bien que ya te hiciste tu primer sesión de láser para ir bajando esas manchitas, ya que te la pasabas en la alberca y en la playa, en Cancún. Ahora tenemos que retroceder ese pasado. Pero me voy a cortar muy bien y le voy a echar ganito. Muy bien, ya está, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.